Un proyecto de mi padre que, bueno, pues hay gente que igual se dedica a hacer colección de libros o de cualquier cosa y mi padre pues dijo, bueno, pues yo voy a gastar mi vida en esto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Junto al Fuego. Hoy tenemos a Javi, un chico que tenía muchísimas ganas de traer al podcast. Un joven que cambia un poco la norma que tenemos todos, ¿no? Que estamos acostumbrados a ver que es una persona de ciudad, pero que rompe completamente con todo y decide vivir su vida. Bueno, tú tienes 29 años, ¿no? Sí. Pues con 29 años, un poquito antes, que ahora os contaremos su historia, decide irse al campo y vivir el sol en el campo rodeado de naturaleza y, por lo que me ha contado, no quiere volver a la ciudad. No, no, no. Entonces, Javi, cuéntanos un poco quién eres y de dónde vienes. Y, bueno, bienvenido y muchísimas gracias por venir. Nada, gracias a vosotros por esta oportunidad que, la verdad, es un pedazo de oportunidad y tenía ganas de hacer algo de esto. Y, bueno, ya te lo dije cuando estuvimos hablando, que tenía muchas ganas. Y, bueno... Sí, bueno, esto surge porque pusimos en Instagram, ¿no?, de quién quiere venir a hablar, si tienes algo que contar, veniros. Javi nos escribió, empezamos a hablar, me contó su historia. Digo, esto tengo que enseñarlo. Es que, sí, la verdad que fue un poco peculiar porque cuando lo pusisteis y tal iba de camino a una montería y, bueno, lo vi, vi una historia que ponía como ponerlo en mensajes directos, tal, me lié ahí a escribir, pum, 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 luego me acuerdo que pasa la siguiente historia y pusisteis como un portal para acceder a Google y tal y registrarse y justo estábamos a punto de soltar perros y dije, guau, si es que no me da tiempo, no me da tiempo. Es que vine el portal, en plan, me registré súper rápido y dije, o sea, di como tres o cuatro matices y dije, bueno, está más esplayado en mensajes directos de Instagram y tal. Y dije, bueno, digo, a mí esto no es un sorteo, ¿no?, pero digo, he hecho bastantes sorteos en Instagram o tal, nunca me ha tocado nada, o sea, nunca en la vida me ha tocado nada y digo, bueno, pues igual no sé. Pero esto es más que un sorteo, Javier, esto es realmente intentamos traer aquí historias que merezcan la pena. Exacto, y yo siempre he pensado que mi historia, mi forma de vida y tal, pues es algo importante, sí que he pensado muchas veces en plasmarlo de alguna forma, ¿no?, y joder, qué mejor oportunidad que esta que nos habéis dado. Entonces yo, pues eso, cuando os escribí y tal, no me esperaba una respuesta, ni mucho menos. Y ya cuando no me acordaba, pues un día llegué a casa, tal, me pongo a mirar y digo, joder, si me han escrito... Sí, es decir que, como os he dicho, o sea, como vives en el puto medio del campo, es que yo con las veces que he intentado llamarle, o no tiene cobertura, y me dice, avísame, por favor, que me tengo que salir a una zona... Nos ha costado ponernos de acuerdo para... Sí. Porque ahí tuvimos una tarde un poco trambólica de que no conseguíamos contactar el uno con el otro, porque por eso mismo, o sea, yo en mi casa no tengo cobertura... Pero antes de explicar esto, vamos a meternos al lío. Vale. Cuéntanos quién eres. Bueno, yo me llamo Javier, soy nacido natural en Madrid, y bueno, que aunque a veces me pese, ¿no?, pero uno no es de donde nace, sino de donde pase. Pero sí, nací en Madrid y bueno, ahora vivo en un pueblo, al lado de Aranda de Duero, de la zona de la Ribera del Duero, y bueno, pues ya hace bastantes años que me fui a vivir allí, bueno, bastantes para mí, que igual lo escuchas tú a una persona de 60 años y te vas, y eso no es nada. Pero hace unos cuantos años ya que me fui a vivir al pueblo, y nada, de momento estoy muy a gusto. Realmente no vives en el pueblo, ¿no? No, 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 o sea, yo vivo en mitad del campo. O sea, mi casa está como a un kilómetro y pico del pueblo, vivo en mitad del campo, y la verdad que súper a gusto. Lo que contaste es, vives en un molino de agua. Sí, yo vivo en un molino de agua que compraron mis padres hace muchos años, cuando yo era muy, 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 muy pequeño, que estaba derruido totalmente. Y bueno, pues un proyecto de mi padre, que bueno, pues hay gente que igual se dedica a hacer colección de libros o de cualquier cosa, y mi padre pues dijo, bueno, pues yo voy a gastar mi vida en esto. Y bueno, pues un molino totalmente derruido que ha ido levantando él poco a poco. Y bueno, pues con su fuerza, con sus recursos, su trabajo del día a día, bueno, del día a día, ¿no? De fines de semana y tal. Y bueno, hasta que se ha convertido en más o menos lo que viene siendo ahora, que yo intento seguir con ese proyecto día a día, aunque se hace complicado, porque pues al final el trabajo te quita mucho tiempo, tal y como están las cosas hoy en día, que todos los materiales han subido muchísimo y tal. Pero bueno, dentro de lo que cabe, con esa filosofía de seguir con el trabajo que empezó mi padre, viene a ayudarme de vez en cuando y tal. ¿Cuánto le quedaría el molino para esto? Porque ¿es funcional? Sí, o sea, nosotros lo restauramos de tal forma que ahora mismo, si quisiésemos, podríamos moler, como se hacía antiguamente. ¿Y usarlo para energía? Para tu electricidad. Pues es una cosa que habría que mirar, también está un poco feo ahí, que luego hablaremos de estas cosas, pero está un poco fea la cosa, puesto que tienes que hacer un montón de papeles, y bueno, pues se haría un poco difícil, pero yo creo que... ¿Difícil vivir de una energía, de un molino? Yo creo que se haría difícil, puesto que este tema tampoco lo he tocado mucho, no estoy muy informado, pero bueno, también hay un problema y es que en invierno hay mucho caudal de agua, por el cual sí que podría producir luz de continuo, pero en verano baja a tales puntos que... O sea, nunca se ha llegado a secar, el arroyo ese nunca se ha secado, pero sí que es verdad que baja a tales puntos que igual podría producir luz un cuarto de hora, 20 minutos. Sí, pero entiendo que tendrías que tener ahí, o sea, en invierno tirar más de esa parte de agua y luego en verano de placa. Sí, son proyectos que tenemos que en un futuro, pues ojalá pueda llevarlo a cabo y tal, pero ya te digo, son tantos frentes abiertos, es una casa tan grande, con tantos anexos que también son tan grandes, entonces al final pues siempre tienes que ir un poco... Vas pensando proyectos, te los vas apuntando y tal, pero vamos, que yo por así decirlo, por sueños que cumplir y proyectos que hacer necesitaría vivir 20 vidas. O sea, que 20 vidas y que mis días fuesen de 28 horas. Yo creo que el proyecto más chulo que tienes es ser completamente independiente en la naturaleza. Sí, o sea, yo me considero una persona bastante independiente, siempre lo he sido. Bueno, recalcamos que es que tú ahora mismo estás viviendo solo ahí. Sí. O sea, tu vida está en el molino de agua. Yo tengo muchas visitas, a mí vienen a verme los fines de semana o cuando no tengo a mis amigos cenando o cuando no tal, tengo muchas visitas, pero sí, la realidad es esa, que yo vivo solo de momento y bien, la verdad que muy feliz, muy contento y a tope con ello, vaya. Y cómo te viene, porque claro, lo coges, lo compran tus padres cuando tú eres pequeño, entiendo de 3-4 años, ¿no? Y empiezas a ir los fines de semana, o sea, vives en la ciudad de normal, en el cole, ¿no? Y empiezas poco a poco a ver esa visión del campo. Creo que también tenemos el tema de tu abuelo, ¿no? Que realmente te mezcla mucho con el tema de la caza. Sí, esto empieza de tal forma que, bueno, yo, mis padres compraron el molino eso cuando tenía 2-3 años por ahí y se iban los fines de semana a trabajar allí y a mi hermana y a mí nos dejaban con los abuelos y tal. Mi hermana, como es más mayor que yo, pues ya hacía bastante tiempo que estaba ahí con los abuelos y tal, todos los fines de semana, incluso antes de que comprasen el molino y tal. Y bueno, pues mi abuelo era cazador, tenía una finca ahí en Venturada y tal, cazador de los cotos de Monterrey y todos estos cotillos así, tampoco te puedo decir mucho porque yo era pequeño y no me acuerdo. Y bueno, pues yo asistía con él a jornadas de caza y... Que no es un enano. Un enano, o sea, yo no sé con qué años, pero mi abuelo, vamos, me enganchaba ahí en la finca y me decía, venga, vamos de caza y tal. Y yo donde me llevasen, pues allí iba, ¿sabes? ¿Que era más menor o mayor? Era caza... practicaba las dos, pero yo lo que recuerdo más es la caza menor. Entonces, bueno, pues una de lo que más recuerdo fue el ir a una vaquería donde había un mogollón de palomas, o sea, yo recuerdo que era mogollón, también es verdad que es un pensamiento de cuando eres pequeño que todo es como súper exagerado, ¿no? Pero había mogollón en unos cables de la luz y ahí estuvieron tirando las palomas él y sus amigos y tal. Y, bueno, pues mi trabajo era ir junto a los perros a recoger las palomas y tal. Que, bueno, al principio me daba un poco de respeto de esto que eres pequeño y tal y ves aleteando alguna paloma y eso y como que decías, uy, ¿eso qué pasa? y tal. Me gusta y tal, pero no ha querido seguir tanto como yo. Y, bueno, pues ahí seguimos compartiendo jornadas de caza y tal hasta que falleció mi abuelo. Entonces, tu abuelo te mete la semillita de la caza, pero lo que quiero saber es cómo, o sea, un poco tu historia de juventud, porque los dos somos chavales, tenemos 29 años, pero hay un punto que rompes, ¿no? Con, bueno, me dices, sí, yo iba todos los fines de semana, mi abuelo me lleva para allá, pero hay un punto en el que tú estás estudiando, ¿no? Creo que me contaste que, encima, mal estudiante y te internan, ¿no? Entonces, me meten ahí en un colegio interno, en Sigüenza, en Guadalajara, y, bueno, al principio sí que fue por obligación, luego ya me quedé por mi propio bien. Y, claro, pues ahí, a raíz de que ya hacía años había fallecido mi abuelo y luego al estar en el internado, pues ahí hay un punto de desconexión con la caza, que luego se vuelve a retomar. Con unos 14, 16 años, empiezo en mi pueblo a ir de morralero con la gente del pueblo y tal, con amigos míos, me empiezan a enseñar más lo que es la caza, ¿no? Porque al final, cuando eres joven, cuando eres pequeño, vas a cazar, pero no te enteras de qué va la vaina. Y, bueno, pues ahí ya te empiezas a enterar más, empiezas a compartir jornadas y jornadas de caza, entiendes lo que es la caza, entiendes todo. Y, bueno, ahí ya, pues, empiezas a picarte. Eso es. O sea, empiezas a cazar y empiezas a picarte y eso que no había disparado como tal. O sea, no había... Estás con carabina, ¿no? Sí, o sea, escopetas de cartuchos y tal, no había disparado como tal, pero, bueno, desde pequeño, pues lo típico que estás en el pueblo y estás con la carabina, que mata un pájaro, mata una paloma, tal, bueno, todos lo hemos hecho de pequeño, yo creo. Y, bueno, pues ahí ya te empiezas a picar más, a picar más. Y, nada, pues, termino el internado, empiezo a estudiar una carrera, que a mí siempre me ha gustado el campo y empecé a estudiar ingeniería forestal, que la dejé a medias esa carrera y me fui al pueblo. O sea, pero esto no es que un día haces la maleta y al día siguiente dices, no, que me voy al pueblo. Y ya está, ahí tomas la decisión. No. Yo iba todos los fines de semana al pueblo, entre semana estudiaba y, bueno, esto al final, pues era ir alargando la estancia en el pueblo. O sea, de ir un viernes por la tarde a irte un domingo a mediodía a Madrid otra vez, a estar, pues, irte a lo mejor un jueves por la tarde noche, estar el viernes, el sábado, el domingo ya haces pereza y dices, bueno, igual me voy el domingo por la noche o me voy el lunes por la mañana, tal. Entonces, bueno, ahí es donde empieza todo. Y hasta el final que llego y digo, pues mira, yo creo que es mejor estar en el pueblo, que es el sitio donde quiero estar. Al final... No, en el pueblo no, en el molino. Claro, bueno, yo le llamo siempre el pueblo, ¿no? Pero al fin y al cabo es estar en el molino. Entonces, al final como que te va atrapando. Yo siempre digo que mi casa te atrapa y todos mis amigos cuando van allí, las primeras veces flipan y luego dicen, joder, es que te atrapa esta casa, en plan que no me quiero ir, ¿no? Y más en invierno, pues igual con la chimenea encendida, tal. Creas un ambiente ahí un poco que... Súper familiar. Que te atrapa, pero totalmente... Hombre, claro que te atrapa. Así que, y ya te digo, fue de... ¿Y esto con cuántos años? Pues eso fue con 20, 21 años. Tomé la decisión y me fui. Dejaste los estudios y tomaste la decisión de establecerte 100% en el campo. Yo dije, bueno, realmente donde quiero estar es en el campo. O sea, pienso que este es mi sitio, si no, en esta vida todo el mundo nos podemos equivocar. Y de eso se aprende. O sea, yo he aprendido muchas cosas en mi vida equivocándome. Pero bueno, llevas 8 años ahí y no creo que tengas intención de moverte. No, no, no. O sea, yo ahí ya para toda la vida. Si yo me acuerdo en la entrevista que tuve del trabajo y tal, que me preguntó el que ahora es mi jefe, ¿dónde te ves tú dentro de 10 años? Y yo lo tenía clarísimo. Dije, yo me veo en el campo. O sea, por eso no te preocupes. Así que yo creo que siempre lo he tenido claro hasta el momento que tomé la decisión de irme totalmente para allá, que ahí aún lo tenía más claro. Y si aún lo tenía más claro ahí, ahora lo tengo más claro todavía. Entonces yo creo que... ¿Y cómo un joven que vive en la ciudad con todo lo que es Arcade, que es la fiesta, los amigos, aunque tengas una pequeña visión del campo, bueno, una gran visión del campo, ¿cómo rompes con esa norma y dices la ciudad no es para mí y el campo sí? Pues hombre, yo en la ciudad no es que estuviese muy a disgusto, o sea, no estaba mal, pero al final entras en una dinámica en la que no te sientes realizado. Por lo menos para mí, habrá gente que vive en Madrid todos los días y que se sienta súper realizado, pero yo personalmente no me sentía realizado. O sea, entras en una dinámica de ir a estudiar todos los días, te pasas 6, 7, 8 horas encerrado en la biblioteca, después de la biblioteca en el metro con un montón de gente que... Siempre lo he dicho, estás rodeado de gente, pero estás solo. O sea, al final vas con tus cascos en el metro, leyendo tu libro si te gusta leer, o viendo una revista, o viendo Instagram, o tal. Para mí, sinceramente, una vida que tenía vacía. Cuando iba al pueblo, me sentía perfectamente realizado. O sea, te pones a hacer leña, o te pones a cazar, o te vas a pescar, y al final es siempre estar haciendo tareas de una forma o de otra y sentirte realizado. En el campo no te aburres. En el campo no te aburres nunca. Si ya te digo, yo necesitaría un día de 28 horas para poder descansar 4, porque las otras 24 las tengo ocupadas. Y si tuviéramos que lanzar un mensaje a los jóvenes que nos escuchan, que además tenemos bastante gente por ahí que nos oye, que están empezando con esa decisión. Me vamos con nosotros cuando estuvimos en Ciudad Real, se me acercaron un par de chavales, chavales, o sea, de 14, 16, y claro, que se escuchan nuestros podcasts, y es la primera vez que puedo traer un chico que ha tomado esa decisión. Entonces, ¿se vive bien en el campo? Se vive bien en el campo. O sea, yo no me puedo quejar, yo vivo bien. Se vive con poco dinero si quieres, si tú lo sabes montar bien. Luego depende también lo que quieras, ¿no? Pero ¿qué es montarlo bien? O sea, tú cuanto, teniendo en cuenta, por lo que me has contado, tú tienes tu huertito, cazas, y en invierno... No sobrevives, vives. Exacto. O sea, yo siempre me lo he tomado como un poco de supervivencia porque soy como muy aventurero. Claro, sí. Yo sobrevivo, yo sé mucho de supervivencia o tal, pero no, o sea, el campo es vivir. O sea, eso es vivir. Y en mi opinión, lo demás, no. O sea, yo, por ejemplo, ahora mismo me encierran en una ciudad y yo me muero en vida. O sea, no podría. Yo muchas veces he estado, a lo mejor, por circunstancias de la vida, sentado en un sofá, en el salón de la casa de algún amigo mío fuera del pueblo y siento como que estoy perdiendo el tiempo. O sea, llega a ser ya que se te mete en la cabeza y dices, joder, ¿qué hago aquí? O sea, si acabo de perder cuatro horas de mi tiempo que podría estar aprovechando en cualquier otra cosa de las que a mí me gustan y al fin y al cabo las que yo pienso que es sentirse realizado. Entonces, en el campo vives. Y respecto a lo que me decías de toda esa gente que a lo mejor pues igual no tiene al 100% seguro que se quiera ir a vivir a un pueblo o duda de algo, pues lo primero que pregunte a gente que hemos tomado estos pasos porque siempre la experiencia es un grado. Entonces, sobre cualquier duda siempre pueden preguntar a esa gente o a la misma gente que vive en los pueblos. Y luego, en mi opinión, que no duden nada. O sea, que se tienen a la piscina que en este caso tiene agua. Yo pienso eso. La piscina tiene agua. El campo, se puede vivir en el campo y se puede vivir bien. Pese a lo que estamos viendo pero además, bueno, luego lo trataremos pero has estado la manifestación. Esto lo oyes miércoles. La manifestación fue el martes y el podcast lo sacaremos mañana jueves 8. Entonces, ahora mismo estamos con todo ese que Europa está, no ardiendo, pero están tirando mierda a todas las casas de los gobernantes y nosotros porque aún no hemos estallado. Pero vosotros cortasteis la 1 el otro día. Una señal de queja de que tenemos que cambiar el campo. Pero luego eso vamos a dejarlo un poquito para el final pero que caiga en que estamos en esta situación. Exactamente. Y que no caiga en el olvido. Exactamente. Tú tienes una parte de lo que me habías contado antes de que te estableces en el molino y tienes 21 o 22 años. Entiendo que, bueno, pese a que puedes casi vivir del campo pero necesitas tus recursos porque como buen joven también quieres irte a tomar una cervecita, irte a tomar unas copas, quieras cenar algún día con los amiguetes ¿cómo empiezas? ¿Cómo consigues trabajo? ¿Cómo consigues estar ahí, posicionarte sin la necesidad de tener que ir a la ciudad para nada? Hombre, yo siempre digo y ya te digo que para mí el internado fue una experiencia bastante enriquecedora. Siempre digo, y de hecho nos decían allí, que nos entrenaban para lo que era la vida real, ¿no? Tanto física como psicológicamente. Entonces, yo siempre he sido un chico bastante seguro. De lo que quiero, pues al fin y al cabo cambias de la ciudad al campo, tal. Y bueno, yo, pues para hacer eso tienes que ser una persona súper segura de ti mismo. Entonces, cuando vas al campo yo lo tenía todo muy claro y decía, bueno, lo primero que tengo que hacer es conseguir un trabajo y tal, ¿no? Porque sin ingresos, pues en esta vida no haces nada. Y nada, me busco un trabajo. Yo trabajo en el sector agropecuario. No soy agricultor ni mucho menos, pero trabajo para ellos en una comunidad de regantes. ¿A qué te dedicas? ¿En qué se enfoca tu trabajo? Es el mantenimiento de toda la red de riego para todos los agricultores. Vale. Entonces, cuando llega la época de riego, que es cuando más trabajo tenemos, pues estamos pendientes de que todo vaya bien, de que no haya una avería y si la hay, arreglarla lo antes posible para que ellos puedan regar sus cultivos. Vale. Y para que todo salga bien y tal. Entonces, bueno, al fin y al cabo se está revisando todos los días y currelando para ellos y muy orgulloso de ello. Y, bueno, pues encontré el trabajo. Es una parte fundamental, ¿no? Sin agua no hay... Fundamental. Sin agua, pues no... Hoy en día, sin agua no se hace nada. Entonces, bueno, pues encuentras el trabajo y nada. Y luego me puse manos a la obra con todo el rollo de la pesca, del huerto, de la caza. O sea, yo ahora mismo bastante parte de mi dieta es de caza, pesca y huerto. O sea, lo tengo conservado en dos arcones y ahí tiro de ello. O sea, ¿no necesitarías, o sea, que al mercado, al supermercado, vas a por lo... al supermercado voy, pues a por lo que no puedo producir yo. O sea, voy a por aceite, a por sal, a cuatro caprichos que todo el mundo se los da, queso, yogures, tal, ¿no? Pues un poco así, pero todo lo demás, todo lo demás lo tengo yo. Caza y huerto. Exacto. Porque más, claro, y pesca. Además, molino, entiendo que, molino de agua, prácticamente puedes echar la caña desde la ventana. Ahí tengo el río al lado, a diez metros, abro la puerta de atrás y lo tengo ahí a diez metros. Ese es el arroyo, un arroyo que pasa por mi casa, luego tenemos otro río más grande que es el Riaza. Son dos ríos trucheros y la verdad que he encantado de la vida. Y bueno... ¿Y eres cocinillas? Yo soy cocinillas. Yo soy cocinillas, yo me meto en la cocina ahí y bueno, mis amigos cuando he cocinado y tal dicen que está bueno, pues no sé si es por obligación o no. Que igual dice, me cago en diez, estamos en la casa de este a ver la que nos prepara, ¿no? Pero yo soy cocinillas, o sea, y además no te queda otra, o sea, te vas a vivir solo y no te queda otra que cocinar porque nadie va a venir a hacértelo. Cocinar, lavar, planchar, cualquier cosa. Y tú a nivel de cocina, porque además, al tener una dieta variada con todo tema legumbre, del huerto, truchas del río y luego pues la parte de caza, esa zona es muy corcera además, ¿no? Bueno, corzo y jabalí, entiendo que es tu dieta básica. Sí, corzo, jabalí, conejo, liebre, hay poca y tal. O sea, de caza mayor, corzo y jabalí. De caza menor, pues luego perdiz, codorniz, becada, liebre, conejo. Y entre tú y yo, con el tema del jabalí, ¿eres cuidadoso? ¿Analizas siempre? Sí. Sí. Y siempre hay que analizarlo. Yo pienso que es muy importante analizarlo. O sea, estamos hablando de que te puedes contagiar. O sea, lo puedes pasar mal. ¿Has tenido alguien en tu círculo que se haya contagiado? No. O sea, que sois todos bastante cuidadosos. Sí, o sea, nosotros siempre lo analizamos y bueno, como todo está pasando últimamente, todo sube de precio. Entonces, ahora mismo en nuestra zona cuesta hacerlo 20 euros. ¿El análisis de cada guarro? El análisis de cada jabalí, sí. Entonces, claro, ya antes decías, bueno, pues analizo esta ratilla tal de que me cuesta 12 euros o ya no me acuerdo cuánto era porque hay yo subiendo un poquito tal, ¿no? Pero analizo este tal. Ahora te replanteas y ya dices, bueno, si cojo un jabalí que sea grande, ¿sabes? Entonces matas una hembra de 90 kilos y dices, bueno, pues esta sí, pagas tus 20 euros y tal, pero yo sinceramente no me arriesgo a no analizarlo. O sea, dicen que igual congelándolo unos meses y luego cocinándolo bien y tal, no pasa nada o tal, yo sinceramente prefiero ir siempre a lo seguro. ¿Y el corzo? El corzo yo no, analizo. ¿Congelador? Yo lo cojo del campo, lo congelo. Bueno, creo que el corzo lo puedes llegar a ver bien una vez lo estás... Sí, 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 o sea, yo según estoy trabajando el corzo lo miro bien, 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 que todo esté bien, ¿no? Porque además de todas las enfermedades que pueda tener, pues te fijas, ¿no? En los pulmones, en el corazón, en el hígado y tal, que al final son la cara de si está bien una carne o no. ¿Cómo puedes? ¿Te has encontrado algún corzo malo? Sí, al final te encuentras corzos malos. Hace poco nos encontramos un jabalí malo que no llegamos ni siquiera a analizarlo, pero... Se le veía. Se le veía que estaba mal, ¿no? Como bultos en los pulmones, lo que es en todos los ganglios y tal, y dices, bueno, igual no pasa nada, ¿no? O sea, igual te comes la carne y no pasa nada, pero también como que en los lomos y tal tenía un poquillo ahí, ¿sabes? Como que estaba un poco feo. Y dijimos, nada, este jabalí, nada, o sea, es preferible tirarlo. ¿Y en el corzo? ¿Y en el corzo? ¿Cómo lo detectas para la gente que, oye, está empezando a cazar, tira un corzo y empieza con esa poca experiencia que todos hemos empezado de abrirlo y ¿qué te tienes, en qué te fijas para saber, me dices, el hígado, el corazón, los pulmones y cómo podrías determinar si algo está mal? ¿Hay un olor, algún olor característico o hay algún bulto, hay algo que te encuentras? Me ha pasado alguna vez de sollear un bicho o tal y que te huela mal, obviamente no por el tema de tripas ni nada de eso, sino que te huela mal la carne. Si una vez sacas la tripa te tienes que enfocar en la carne. Y que te huela mal o tal, pero yo básicamente lo que hago es fijarme en eso que te he dicho y luego fijarte en la carne en sí, o sea, abres un jabalí y ves que la carne pues está blanquita, que está sanota, quitas un lomo y ves que está sanote o quitas un jamón y al cortar, al hacer el despiece pues ves que está, pues eso, que está sanote y no ves pues que tenga tubérculos o tal o, ¿sabes? Entonces yo, nosotros lo solemos hacer así y luego de ahí, en el caso del jabalí, pues analizarlo. Directamente. Y hablando de la parte de, que ya estamos hablando bastante de caza, pero creo que es bastante interesante, nos has contado antes que empezaste de morralero, ¿no? Que con 14 años empezaste de morralero, te sacaste tu licencia y entraste en el coto de tu pueblo. ¿Coto de menor o de mayor? Coto de menor. Coto de menor. Sí, en mi pueblo, bueno, tenemos también precinto de corzos y tal, pero bueno, lo que más cazamos es la menor. Es la menor. Los precintos se sortean y tal y nada, luego es cada uno. ¿Y qué tipos de caza? Prueba que te haya cortado ahí. ¿Qué tipos de caza son las que más prácticas o tus preferidas? Pues mira, mi preferida que ha sido siempre la más preferida, la caza a la perdiz, la caza menor. La caza menor tengo dos perras, pipa y flecha, que para mí, vamos, son las mejores, las tengo en casita conmigo. Son bracos alemanes. Bracos alemanes. Bracos alemanes y que es una raza que siempre me gustó desde pequeño porque con estos chicos de mi pueblo que empecé en morralero y tal, tenían unos bracos alemanes preciosos, de talla grande, de esos bracos alemanes portentosos y yo me quedé, vamos, alucinado. Alucinado. Y dije, estos perros tan elegantes son los que yo voy a tener de mayor y lo tenía tan claro desde que era pequeño que ya cuando me hice cazador y tal, que de hecho yo antes de entrar en el coto ya tenía mi primera perra, Pipa, que es la madre de flecha y yo ya la tenía. O sea, igual la cogí un año antes de entrar en el coto y empecé ya un poco a entrenarla y tal. Y bueno, pues siempre la caza menor ha sido mi favorita respecto a la perdiz y tal, es a la que más caña le doy. Que es perdiz y entiendo que codorniz por ahí también, ¿no? Sí, perdiz ahora en la veda general y luego en la media veda la codorniz. ¿Y os entran becadas también? Ahora en invierno nos entran becadas y en mi pueblo cerramos lo que es la perdiz, la perdiz, la liebre y el conejo y tal, lo cerramos antes, por así decirlo, y dejamos unos fines de semana solo para la vega y en las choperas están las becadas. Entonces, bueno, no soy un experto en becada, ojalá, no soy un experto, pero sí que le dedico un par de fines de semana o tres al año que me gusta ir con las perras a la becada. Son complicadas, ¿eh? Me parece muy complicado. ¿Y las marcan bien? Mis perras no están entrenadas para la becada, están entrenadas para la perdiz, la liebre, el conejo. Entonces, la becada, yo como siempre digo, son perros de caza que lo llevan en los genes, entonces a lo mejor si tienen una becada a huevo, pues sí que te la marcan de muestra, ¿no? Pero lo que es el buscarla y tal, habría que picarlas más. Al fin y al cabo, pues ya te digo, le dedico igual dos, tres fines de semana al año. Este año no he podido dedicarle tanto y le he dedicado un fin de semana que salí, y bueno, al fin y al cabo es darte una vuelta por las choperas y tal. Y fíjate, es claro que es difícil la caza de becada de becada porque saqué tres becadas y no maté ninguna. O sea, pegué en todos los chopos. Entonces, es un poco complicado. No, la becada es complicadísima. Vamos, yo he ido varias veces y solo tengo una que fue con nuestro amigo Carlos de Soloñac y fue de pura casualidad. Es más, no me la levantó ni el perro, me la levantó el guarda. Y de milagro, con el primer tiro cayó abajo y yo flipando. O sea, la emoción que he sentido cazando una becada por lo complicado que te tienes que meter. O sea, mis mayores respetos a los cazadores de becada, sobre todo del norte. Bueno, en general, porque la becada es bastante cabrona y se tiende a meterse en la zona más complicada del monte y te tienes que meter con las zarzas, te tienes que meter con lo que haga falta. O sea, tienes la definición que junto con los realeros, la definición de romper monte es literalmente con la becada y darle suerte de que el perro te la marque, llegues bien sin que la becada se levante, o sea, que el perro se quede, porque el perro se tiene que quedar como se avance, medio centímetro más de lo que tiene la becada vuela y como tengas un poco la becada va toda leche y olvídate de pillarla. Ya te digo, te la comes. Te la comes. Pues, sí que me parece una caza muy difícil porque no es como, por ejemplo, la perdiz que la ves, la apuntas más o menos en limpio y la puedes dar o no la puedes dar. Pero la becada, vamos, lo que me pasó a mí, por ejemplo, yo la seguía con la escopeta y dije, ahora, disparé, pum, y justo en un chopo. ¿Sabes? Entonces, bueno, ya no es solo eso, sino tener en cuenta todo lo que tienes en tu entorno para que el disparo vaya certero a lo animal. Suerte pura. Esa habilidad, más o menos, por tener la acogida, pero suerte, suerte pura. Y luego, entramos, hemos hablado mucho en esto, que eres realero, ¿no? Y creo que es una pasión que tienes ahí dentro. Cuéntanos un poco el mundo de la reala. Bueno, la reala no es mía, eso sí que lo quiero dejar claro, es de unos amigos y, y bueno, en verdad, no llevo muchos años en reala. Yo diría que la primera montería a la que fui de reala, de ojeador con la reala, fue hace tres años o así y la verdad que me encantó. O sea, me encantó. Y desde entonces he procurado pues ir yendo más y más y más y más y más hasta el año pasado y este que han sido a tope, o sea, no me pierdo yo un fin de semana, vamos, bueno, lo que te contaba antes que ir a esquiar un fin de semana. En la general no se sabe la de Javi. Exactamente. O sea, he ido a esquiar un fin de semana, lo he pasado súper mal pensando en la reala, ir por whatsapp con mis compañeros en plan, ¿qué tal ha ido? No sé qué, no sé cuál. Y luego los domingos muchos días no he ido ni a cazar a mi pueblo, a la menor. O sea, encima la perdiz que está un poquito bajita de población y tal, pues justo la excusa perfecta con la reala. Con la reala. Y, porque además la reala que lo hemos tratado un par de veces y, bueno, tenemos un capítulo entero en Cazavisión hablando de la reala, ¿no? Que para mí sin la reala no habría montería, ¿no? Entonces, que es un poco que aquí quiero entrar un poco en el tema de la no equidad dentro de la montería porque al final, oye, son, si tienes fuerte y tienes una buena reala se te llama mucho, pero es que creo que son 250, ¿no? 200, 250 lo que se le paga a una reala y que igual la gente no sabe todo lo que hay detrás, que son lo que me contabas tú, ¿no? Levantarse a las 6 de la mañana, que tienes igual 50 perros a los que tienes que pasear. Sí, esto tiene mucha chicha. El tema de las realas y de las monterías tiene mucha chicha y, bueno, sí, por ahí más o menos puede andar, ¿no? Entre los 250, por ahí ronda la cosa. Habrá sitios que más, habrá sitios que menos, habrá sitios que igual. No, que no está pagado. O sea, no tiene nada. En mi opinión no está pagado porque, o sea, la gente que tiene reala para mí son superhéroes. O sea, eso, vamos, tenerlo claro desde el primer momento. El día que tienes una montería te levantas a las 6 de la mañana cargas tus perros, bueno, a las 6 de la mañana igual las 5 o las 7, o sea, depende de la hora a la que te hayan citado, ¿no? Pero a cargar tus perros al carro, a que todo vaya bien y, claro, también depende de lo lejos que te tengas que ir, ¿no? Entonces, si tienes una hora de camino tienes que contar con ello, si tienes dos horas de camino tienes que contar con ello y contar lo que te pueda pasar por el camino, que igual pinchas una rueda del carro o igual te encuentras un atasco o igual hay una nevada o igual hay niebla o lo que sea, ¿no? Entonces tienes que tener muchos factores en cuenta y ¿eso qué significa? Madrugar. O sea, y ahí a cargar perros al carro y a irte a la montería que vayas. Una vez que te presentas allí tienes el ojeo por delante que el ojeo, pues como en todos los sitios habrá ojeos más fáciles, más difíciles, el tiempo será mejor, será peor, o sea, me acuerdo el día que estábamos hablando que te escribí para venir al podcast y íbamos a la montería de Ceví con Avero y ha sido uno de los peores días de este año, o sea, lo he pasado fatal, un frío, un viento, lloviendo, o sea, increíble, era medio agua-nieve y tal y era un mal tiempo que flipas. Entonces, bueno, yo como tal voy como ojeador y bueno, yo quedo con mis colegas de la reala, voy con ellos, ojeo, después de ojear, pues bueno, si hay un perro que tarda más en llegar al carro, pues ir a por él. ¿Has tenido algún susto? Hombre, susto se tiene siempre, ¿no? Respecto a que un perro tarda más en llegar al carro y dices, joder, sí, no suele tardar tanto, ¿no? Pero en cuanto a tiros. No, no, de momento, no, o sea, he escuchado silbar alguna bala, pero no silbarán alguna bala por encima de la cabeza o muy cerca o tal, porque si no ahí pasas miedito, o sea, yo tengo amigos que les ha pasado y pasas miedito y obviamente, pues te cabreas, ¿no? Cuando las órdenes del orgánico tal son que hay que disparar fuera de la mancha a bicho pasado tal y una persona dispara hacia adentro sin enterrar tiro y tal, ¿no? Hay veces que no nos damos cuenta de esas cosas y en verdad tienes que tener en cuenta que tienes gente dentro del monte que te está moviendo la caza, que te está moviendo la caza, que están trabajando para ti y tienes a perros que también sus vidas para mí son muy importantes, o sea, porque la reala y en sí la montería sin perros no es nada, o sea, a mí me gusta mucho ir con la reala porque el perro vamos, toma todo el protagonismo, por lo menos en mi opinión y eso, bueno, pues lo tiene que tener en cuenta la gente, entonces, bueno, en mi opinión pues eso, no está pagado todo el esfuerzo que supone el tener una reala, vamos, yo no sé ni siquiera si se podría pagar porque para mí ya te digo que son superhéroes, el pienso ha subido, las vacunas han subido, la luz ha subido, si vas a comprar pollo para tus perros o cordero o lo que sea, ¿no? Por variarles un poco la dieta, todo ha subido, todo, entonces, el gasoil, las ruedas, todo. ¿Se les cede caza después de una montería a los realeros? Sí, bueno, depende de monterías y tal, pero ahí tienes libertad de pedir lo que quieras, ¿no? ¿Y se pide? Porque es otro de los factores económicos dentro de una montería, ¿no? La venta posterior de la carne de caza. En esas monterías, por respeto, es mejor no pedir nada porque, bueno, pues si tiene la carne vendida a una cárnica y tal, esa cárnica pues lo paga y tal, y bueno, tampoco es que nos haga falta, o sea, con todas las monterías que damos a lo largo del año, pues no te hace falta el pedir la carne en esas monterías. Luego, obviamente, vas a otras y se dice, oye, pues a ver, ¿quién quiere jabalines? ¿O quién se quiere llevar esta carne? o tal, porque igual la persona que ha batido a ese animal, pues no quiere o viene de muy lejos y no procede el llevárselo, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros... ¿Alimentáis a los perros con carne de caza? No. ¿Por qué? En este caso no. Pues es una cosa por la que nunca me he interesado en sí, pero yo creo que yo, a mi parecer, para mis perras, hablando de caza menor, no les echaría carne cruda de caza menor porque pienso que es malo luego a la hora de cazar y tal, se pueden picar a ello y se pueden comer las piezas y tal, y en cuestiones mías no me interesaría. Entonces, hablando de carne cruda, yo pienso que no se alimentaría a la reala porque tú imagínate darle carne de jabalí todos los días o una vez a la semana o tal, están acostumbrados, luego te llegan a una montería, te agarran un jabalí que tienes que cobrar a un puesto y no... Pero nos ha pasado a todos los monteros de estar en una montería un poco más larga y luego ir a por las redes y que las redes estén parcialmente comida. ¿Eso por qué puede ser? Porque le alimentan con ello, que los perros van con hambre, porque luego si se sacia el perro no que hace igual. Claro, incluso puedes tener el problema de que se te quede ahí tumbado o tal, pues como cuando tú te llenas hasta arriba de comida que dices me he quedado empanzado, necesito quedarme en el sofá un rato, pues el perro también se queda en el sofá en el monte, entonces eso es un problema. Pero bueno, nosotros respecto a nuestros perros no tenemos ese problema de que se queden comiendo un jabalí ahí y luego te vayas al carro y te toca ir a buscarle y tal, no tenemos ese problema. ¿Puede pasar alguna vez a lo mejor en alguna montería y tal que lo hayamos visto? Pues seguramente, pero nosotros no tenemos ese problema. Vale, y hablando de la parte de por ejemplo la mujer en la caza, ¿tienes compañeras realeras o has cazado con...? Sí, nosotros, yo, mi opinión es que en la caza el papel de la mujer me parece súper importante, me parece súper importante igual que el del hombre, es decir, lo bonito que tiene la caza es que yo creo que al menos en mis casos nunca ha habido una distinción entre hombres y mujeres, o sea, vas a una montería, una mujer va a un puesto y esa mujer paga su puesto, le toca al que le toque y allí va, allí se pone, allí se pone toda la mañana a pasar frío, a pasar calor o lo que sea y sobre todo a pasárselo bien. Entonces, no ha habido ninguna diferenciación en cuanto a realas y tal y ojeos, pues lo mismo que si me lo dicen a mí, a mí me dicen tienes que llevar este ojeo y te da igual que sea una ladera muy empinada o que sea por llano o que sea por donde sea con una mujer igual, o sea, yo he compartido montería con Rocío Bueno a mi mano derecha y se ha comportado igual, o sea, igual que yo, igual que cualquiera como tiene que ser, que no es lo que nos intentan vender, ¿no? Entonces, esto no funciona como una discoteca que dice, no, en esta montería vamos a traer a las mujeres gratis y como sabemos que van a venir hombres pues ellos a 500 euros el puesto, pero no, o sea, la mujer paga si son 100, 100, si son 200, 200 y así y la mujer que tiene reala pues me parece tan super heroína como los que tienen reala, o sea, lo mismo, tiene que ir por los mismos sitios y tiene que levantar a la misma hora y tal, y yo creo que eso es lo bonito de la caza que no se hace distinción, no se hace distinción respecto a ninguna cosa de esas, entonces, el papel de la mujer en el mundo de la caza pues me parece genial y súper importante, cada año crece el número de licencias de mujeres y ojalá que siga así y que se animen vamos, cada vez más y si alguna me está viendo pues oye, animaos a ello, ¿no? Qué bueno y cogiendo, recogiendo esta parte, viendo tu carácter con el tema de la caza, Javi, ¿qué es para ti la caza? Pues mira, yo la caza le hago un símil con el amor, o sea, porque el amor cada uno lo vive a su manera, ¿no? O sea, vamos por la calle y tú ves a una pareja y dices, joder, estos están todo el día juntos, macho, es que son, vamos, no se despegan nunca y ves a otros y dices, joder, estos no se ven nunca, ¿no? Y dices, joder, pues qué bien que llevan la relación y tal y yo creo que la caza es igual, o sea, tú vas a cazar y a lo mejor tú para ti la caza pues es, nerviosismo puro o ir súper feliz y correr mogollón y pasártelo súper bien o tal y a lo mejor para otra gente pues es como más tranquilo también depende la modalidad de la caza, ¿no? Yo no voy igual en una montería con la reala que a un rececho de corzo, ¿no? O sea, en una montería con la reala casi que me tienen que poner una correa y echarme para atrás y decir, estate quieto que no es tan rápido el ojeo, ¿sabes? Que vas ahí que te quieres comer el mundo, ¿no? Y en un ojeo de corzo pues a lo mejor vas más tranquilo, te paras cada dos por tres al mirar con los prismáticos, tal, entonces, se vive de otra forma, ¿no? Cada modalidad de caza se vive de una forma y luego cada persona con su carácter lo vive de una forma, entonces yo creo pues eso que es como el amor. para mí la caza es una forma de vida, no es ni un deporte ni nada, o sea, es una forma de vida que yo entiendo y practico al máximo, o sea, y me considero una persona que entiende bastante de campo y pienso que para entender la caza hay que entender el campo primero, entonces, para mí la caza, vamos, es lo más. Además, no solamente es una forma de vida, sino que vives de ello, o sea, claro, tú como hemos dicho antes, tu dieta, o sea, que vives en un entorno completamente rural y que te alimento, o sea, tú cazas para poder vivir y comer todos los días, ¿no? Sí, o sea, ya si nos ponemos un poco exquisitos, pues a mí la carne de caza no me hace falta para vivir, o sea, podría comprarlo y tal, ¿no? Pero yo llevo a un supermercado y veo 20 bandejas de pollo ahí que, bueno, pues ahí están, ¿no? Pero yo prefiero comerme mi perdiz que sé, que me sale más barato y es una mejor calidad, pero vamos, o sea, es que eso no puede competir nunca con una perdiz o con una liebre o con un conejo, o sea, yo como carne de calidad y al fin y al cabo, pues eso para la gente que le gusta tanto cuidarse y tal, ¿no? Pues yo prefiero comerme una buena perdiz o una buena liebre antes que comprarme un yogur con proteínas, ¿no? Hombre, que deberían además a la gente que eso, que buscas, que buscan una nutrición sana y saludable, aventurarse a comer más carne de caza. Es que además matas dos pájaros de un tiro, es decir, tú vas a cazar y haces deporte porque créeme que cazando se hace deporte y luego tienes tu carne, es decir, comes sano y haces deporte. Entonces... Eso que dicen que la calle es tu gimnasio, la caza es tu gimnasio. La caza es tu gimnasio, el campo es mi gimnasio. Andas, no solamente andas, o te toca correr, pero es que luego abates el bicho y te toca estar agachándote, levantándote, cargando, mochila, que vas con ya con 10-20 kilos de mochila, añale de toda la carne que te tienes que llevar después. Más, bueno, si es un trofeo, pues también tienes que cargar la cabeza, con lo cual te estás metiendo 40-50 kilos a la espalda que luego tienes que hacer los kilómetros de vuelta, como sea en un rececho complicado de montaña o de valle. Sácala, todos nos, un abrazo enorme a David Cotela, que el tío, bueno, o a nuestros amigos de huesca que sacan jabalís de sitios macho que yo en mi vida había pensado que se podían sacar riscos, valles complicados, bajarse y sacar al animal del monte, porque la caza es una cosa que piensa que la gente que pegamos cuatro tiros y el bicho se queda ahí, la caza se saca del monte, siempre se tiene que sacar del monte y ya sea despiezada o entera, pero la caza no se queda y se quedan las tripas porque quitamos el peso, al final la tripa es lo que más pesa y luego, oye, para adelante y a sacarlo, o sea, que no hay mejor gimnasio que la caza y el campo. Y la caza, al fin y al cabo hay que tener muy claro que lo que tú dices, no se puede quedar ningún animal en el campo, ni en mitad del monte ni nada, o sea, y hablando del deporte y tal, con la reala yo considero que es una de las cazas que más deporte se hace y bueno, pues ha disparado un puesto a un guarro muy grande y se va pegado tal, los perros lo cantan y lo cogen y bueno, vas tú a rematarlo y tal y claro, igual se ha movido desde el puesto hasta donde le han cogido los perros 200 metros y claro, tú vas allí pero luego se le tienes que llevar al puesto, ¿me entiendes? es que al fin y al cabo es parte del trabajo y luego los puestos súper agradecidos, ¿no? que la gente luego es súper agradecida pero claro, te pegas la carrera hasta el jabalí rompiendo monte que ya, cuidado, y luego cuando pinchas el jabalí y tal, coges, enganchas tu cuerdecita, por lo menos lo que hago yo, engancho mi cuerdecita, lato al palo para no romperme la mano y arrastra el jabalí y bueno, pues rezas que pese poco el jabalí y si no pesa poco pues tienes que llamar a un compañero para que te ayude. Bueno, pues mira, aquí voy a hacer un poquito de publi, coño, tenemos nosotros las cuerdas de arrastre que las estamos empezando a sacar, luego te daré una para que no vuelvas a usar la cuerda ni el palo, pero aquí tenemos eso que creo que debería de ser una parte del equipamiento de todo realero. Sí, porque te viene muy bien, te viene muy bien. Y hay cuerdas dobles y tal, pero vamos, nosotros estamos empezando con esta, está dando muy buen resultado, colgamos e incluso para luego hacer el despiece, colgar el bicho para arriba y empezar a apañarlo, así que el que esté interesado que sepa que nosotros tenemos cuerdas de arrastre que funcionan de puta madre. Eso es, y que además luego te sirve pues para un montón de cosas, como que si tienes un perro que está un poco herido o tal, o tienes un perro que igual le cuesta volver un poco más al carro y hay veces que a la vuelta al carro, pues cuando estamos llegando y al final enganchamos al perro con la cuerda de su collarcito y tal para llevártelo al carro porque si no, van al carro, beben agua y se vuelven al monte a cazar, ¿sabes? Entonces dices, bueno, ya soy más listo yo que tú y tal, pues también vine bien para eso, ¿no? El llevar eso. Y de la mayor tenéis sobre todo corzo, me has dicho que es lo que tú normalmente cazas. Sí, en mi pueblo tenemos el corzo. Y hablando de trofeo, porque creo que tú me has dicho que tampoco le das tanta relevancia a unas cuernas, sino que para ti, y vuelvo otra vez, lo importante es la carne, que el animal esté sano, hacer gestión, ¿no? Exacto. Yo creo que todo cazador tiene sus etapas, ¿no? Y hay una etapa en la que estás un poquito más loco, a lo mejor con los trofeos o tal, ¿no? Y luego como que vas madurando. Esto es como en la vida, ¿no? Bueno, madurando. Bueno. Alguno que no. Los adolescentes y tal, pues al principio están un poco más locos, luego van madurando, van asentando y tal. Yo, en mi caso, pues ya he llegado a esa madurez, ¿no? Entonces, para mí el trofeo, ¿no? Pues es el recuerdo, en caso de que haya trofeo, te hablo en el caso del corzo ahora mismo, entre macho y hembra, ¿no? Pues en la hembra no tienes trofeo. El mayor trofeo de una hembra es la carne. Exactamente. Y yo, bueno, también guardo las mandíbulas pues para ver los años y tal, y porque me gusta, ¿no? Tengo una caja de zapatos ahí donde guardo todas las mandíbulas y tal. Y bueno, es el recuerdo, ¿no? Que tienes de ese enlace, de esa pechada que te pegaste a subir la ladera, que terminaste sudando, que flipas, o que te empezó a llover en mitad del rececho, ¿no? Y aguantaste y mataste ese trofeo y tal, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, para mí el mayor trofeo es la carne, ¿no? O sea, yo todos los animales que abato me gusta aprovecharlos y, bueno, yo creo que eso es más o menos el legado que tenemos que dejar y que llevar con nosotros en el campo, que es el de aprovechar todo lo que nos está. Con el tema del, ahora que hablas del legado, creo que hay una parte que hemos comentado antes que era el legado que nos dejan, ¿no? Porque retomando un poco lo que tú has hecho, ¿no? Que es salir de la ciudad e irte al campo. Al final, el legado de nuestros abuelos, la gran mayoría de ellos han vivido o han estado con mucho... Tenían el mundo rural más arraigado dentro de su vida que lo tienen ahora las personas, ¿no? Y creo que eso es un poco un tema de educación, de saber escuchar, preguntarle a una persona mayor de dónde está viniendo. El tema de las matanzas, por ejemplo, que la gente lo tiene prácticamente olvidado. Pero, oye, si te gusta comer cerdo, te gusta el chorizo, te gusta tal, eso viene de un proceso que es el proceso de la matanza. Y eso es aquí algo que forma parte de nuestra cultura. Al final, España es un país de mucha cultura y tradiciones, ¿no? Que por desgracia, hoy en día se están perdiendo bastante. Si por mí fuese, no se perdería ninguna. Es más, estarían más arraigadas todavía. Y yo pienso que es nuestro deber el seguir con el legado que nos han dejado nuestros mayores, nuestros abuelos, bisabuelos. O sea, es súper importante. Yo, por ejemplo, una cosa que hacía mucho antes, que ahora por temas de curro y de que, bueno, tengo una vida bastante ocupada, más de lo que me gustaría, gastaba mucha parte de mi tiempo en ir a ver a gente mayor del pueblo, ¿no? Incluso no del pueblo, sino de pueblos de alrededor y tal. Y para mí, sentarme a hablar con ellos una tarde de invierno, ¿no? Que de estas tardes primerizas de invierno que dices, joder, las cinco y media de la tarde y es de noche, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, pues yo me iba a casa de algún abuelete y estábamos ahí en la cocina económica, pues sentados al lado, sin televisión ni nada, que para mí son las mejores conversaciones. Sentados en la puerta de la económica o en la chimenea o tal y venga, estábamos hablando y uno, pues pum, le echaba un tizo de leña ahí a quemar, el otro, venga, otro, tal. Y te iba contando pues historias de su vida, ¿no? Una persona de 70 años, de 75 años, incluso más jóvenes que ya han vivido bastante y te empezaban a contar, ¿no? Pues todo lo que han vivido durante su vida, tanto jornadas de caza como jornadas de trabajo en el campo, ¿no? De todo. Y mantienes conversaciones con ellos que te enseñan mucho, ¿no? Y te enseñan lo que es el legado que nos están dejando en el campo. Ellos, tú ven a sus padres, a sus abuelos que les enseñaron cómo vivir del campo, tienen mucho conocimiento del campo que muchas veces pasamos por alto, ¿no? Incluso cosas que yo paso por alto como sembrar los ajos en menguante o en creciente o tal para que crezcan bien o tal, ¿no? Pues son cosas que, por ejemplo, yo ahora mismo no me acuerdo, ¿no? Yo tengo mi cuadernito con todo apuntado en casa y cuando llega la hora de la verdad a repasar la lección, ¿no? Luego respecto a jornadas de caza y tal que te dicen pues es que en este pueblo la liebre cuando hace aire se esconde en tal chorro o en tal sitio o tal y llegas y el día que hace aire estás cazando y dices si es que no veo nada o qué hago o qué tal y te acuerdas, ¿no? Y dices voy a ver y vas y tienes ahí tu recompensa, ¿no? De lo que es el conocimiento y el saber estar con una persona mayor y el saberlo comprender y guardarlo y escucharlo y interiorizarlo. Exacto. Entonces, yo pienso que ahora mismo toda esa educación está perdida totalmente, o sea, en el colegio nos enseñan a una serie de cosas que, oye, le tengo mucho respeto a la educación, pienso que es algo primordial para un país, ¿no? el tener una educación, pero muchas veces nos enseñan unas cosas que dices, pero a mí esto ¿para qué me sirve? ¿no? O sea, y pienso que hay cosas mucho más importantes que otras que nos enseñan. O el propio conocimiento del medio que tienen los chavales ahora, que yo estoy viendo a la hermana de mi novia estudiar los ríos y cómo se lo aprende, pero luego no hay un conocimiento del mundo natural a nivel educación en el mundo natural y el respeto al entorno. No hay respeto al entorno, tú vas por el campo y ves a familias los domingos o tal, ¿no? Que, bueno, si no tienes un lío con ellos ya de primeras porque estás cazando y no lo entienden y se intentan meter en tu zona o tal que lo único que hacen es crearte un problema y, por favor, pues si alguien está viendo esto que no sea cazador, pues un poco de comprensión, ¿no? Al mundo de la caza, comprensión y respeto como tenemos nosotros hacia todo el mundo y sobre todo hacia el campo que nosotros somos los que más lo cuidamos. Entonces, creo que les falta mucha educación y vas un domingo a lo mejor o tal y te encuentras a una familia que se está metiendo en tu, no en tu ladera, ¿no? Porque la ladera es de todos, ¿no? Pero se está metiendo delante de tu mano y te crea un problema, o sea, de verdad, te crea un problema y encima te lo discuten, ¿no? Porque yo estoy aquí cogiendo setas y no sé qué, bueno, me parece muy bien, ¿no? Pero que estás viendo que estoy tirando las perdices que llevo el bando delante o tal y tú te metes por delante de mi mano, o sea, yo, aunque no fuese cazador, en mi cabeza no cabe el meterme delante de la mano de un cazador y tal, ¿me entiendes? Porque puede pasar cualquier cosa, cualquier accidente y nadie, nadie queremos un accidente, nadie. Entonces, bueno, creo que habría que educar más en las cosas del campo y, bueno, que tú hoy en día a un niño le dices ¿de dónde sale la leche? Y creo que no tendrá claro de dónde sale la leche, o sea, o le dices de encender un fuego o tal, que a mí ha venido, como bien te decía antes, viene gente a visitarme y tal, ¿no? También es un proyecto de futuro que más adelante me gustaría hacer, ¿no? En plan, una vez que tenga terminado mi molino y tal, pues, que la gente pudiese venir a visitarlo, incluso quedarse el fin de semana y eso, porque pienso que es una cosa que tiene bastante atractivo y el tipo de vida que yo llevo pienso que tiene bastante atractivo, o sea, yo me lo guiso y me lo como todo y no hablando solo del tema comida y claro, viene gente a verme y le dices nada, enciende la gavilla para hacer unas chuletillas de cordero lechal y tal, que allí es, vamos, enciende la gavilla y tal, y es un cacho de periódico y no son capaces, ¿no? Un periódico y un mechero y dices, joder, macho, y esta es la sociedad que estamos creando, gente de ciudad que muy bien, a mí, pues me saben manejar el ordenador perfectamente o me saben hacer un Excel perfectamente, pero eso, pienso que no, o sea, es importante, pero también hay otras cosas más importantes. pensamos que puede, que no va a pasar nada o que no puede pasar nada pero sin embargo nos estamos dando cuenta que vivimos en un mundo completamente en crisis, que tenemos guerras asolando por todos lados, tenemos la crisis de la agricultura, la crisis del mundo rural. Exacto, locos, es que estás viendo que a mí esto me preocupa mucho, hay mucha gente que si realmente pasa cualquier cosa, no son capaces de salir adelante. 100%. O sea, tenemos el ejemplo del confinamiento que la gente se volvía loca, o sea, loca, a comprar papel higiénico, a comprar comida. Porque lo que han visto en películas. Sí, sí, todos los estantes vacíos y dices, pero bueno, y yo sinceramente en el confinamiento vamos, o sea, no me hizo falta nada. O sea, y no sé si me moví en todo el confinamiento una vez al supermercado a comprar algo puntual pero yo tenía la situación totalmente controlada en mi casa y vamos, y viviendo el campo al máximo, o sea, al máximo y más que nunca porque estaba el campo vacío. O sea, vacío. Y vamos, entonces, ya en una situación así la gente se ha vuelto loca, pues imagínate una situación que se caiga la electricidad. Grave de verdad. Que nos corten el gas, que corten, que haya de repente todos los riesgos que estamos teniendo con Marruecos o con la guerra que realmente Marruecos invada España, por ejemplo, porque además está con este, es el aliado de Estados Unidos. Imagínate que todo eso pasa y que tenemos una situación de guerra en nuestro país que se corta la electricidad, que atacan las centrales eléctricas, que puede haber esa posibilidad que nos estamos enfrentando alrededor nuestro con toda esta situación y por la parte mediática lo que nos están enseñando es que el mundo es de colores, que vete tu serie de Netflix, que sí, que tienes un programa de suprudencia que se te gusta, un forjado a fuego que sí que te puede llegar a gustar, pero no tus manos. Exacto. El hacerlo tú, el verte un vídeo de YouTube no te da la habilidad para hacerlo porque por mucho que te hayas visto horas y horas de contenido, ponte a hacerlo, prueba. Yo que trasteo mucho con los coches y tal también, ¿no? Me parece que yo le doy a todo ya. Pues trasteo mucho con los coches y muchas veces vas a hacer algo y tal y te miras un vídeo tutorial en el YouTube o tal y dices, va, esto lo tengo yo controladísimo. Lo has visto hacer, ¿sabes? Sí, sí. Es como cuando la profesora de matemáticas te hace una ecuación en la pizarra y dices, va, esto, tirado. Es que no me lo voy ni a mirar en el examen, tirado. Y llegabas al examen y decías, joder, que no es tan fácil como era esto. Pues esto igual, ves un vídeo tutorial o tal y llegas al coche y dices, uff, pues igual me le vuelvo a poner aquí ahora mismo a ver qué tornillo tengo que aflojar o tal, ¿no? Entonces, esto al fin y al cabo es igual, ¿no? Ven la vida en la tele y desde el sofá de casa se ve todo muy bonito, ¿no? Porque yo, ya te digo, el molino en el que vivo es un sitio muy grande, estoy yo solo, tienes que echar muchas horas de curro y tal y la gente te dice, bueno, pero a ver, si eso, joder, estás haciendo el tejado o tal y bueno, el tejado es en verdad en dos tardes, y dices, joder, si son dos tardes, vente conmigo a ayudarme, ¿no? O sea, vente conmigo a ver esas dos tardes que las quiero ver, ¿no? Y con esto, pues igual lo ven en la tele y dicen, va, pues igual ven a encender un fuego en una peli y dicen, va, encender un fuego es facilísimo a ver el día que le toque hacerlo, ¿no? Y que no es tan lejos de la realidad, lo que tú decías, que nos lo quieren tapar, ¿no? Te echan tierra encima, te echan tierra encima y lo van tapando y lo van tapando y lo van tapando, pero es que al final huele, ¿sabes? Entonces, no es tan fácil tapar estas cosas que están sucediendo ahora mismo. ¿Qué pasa? Mira la expresión del mundo rural, de los agricultores, que has estado ahí. Ayer estuve con mis amigos, que yo ya, como os he dicho, trabajo en el sector agropecuario, no soy agricultor como tal, ni ganadero, ¿no? Pero, o sea, todo mi círculo es ganadero o agricultor, ¿no? Y, y bueno, es que se están viviendo unos momentos muy tensos, o sea, falta esto para que explote la cosa. Yo, como te he comentado antes, me gustaría vivir un momento hipotético en el que estén la gente tres o cuatro meses sin, sin que se produzca nada en España. A ver, cuando llegas al Mercadona o al campo o a cualquier supermercado a coger la fruta o a coger la carne o a coger cualquier cosa, se encuentrasen con todo vacío, a ver, a ver qué es lo que hacían, porque, como bien decimos en el pueblo nosotros, el problema, no os preocupéis que no lo vamos a tener nosotros. O sea, yo tengo carne, tengo vivencias para, o sea, ahora mismo el supermercado se vacía y yo puedo estar dos, tres meses o lo que a mí me dé la gana y luego encima seguir abasteciéndome, ¿no? Porque, gracias a Dios, pues soy cazador y me puedo seguir abasteciendo. Cazador, pescador y agricultor para tener tu propio huerto y saber cómo cultivar las condiciones. Podría ser perfectamente lo que te digo, está, date una placa y ponte un relé con el tema de... Y ya no necesito a nadie. Joder, no necesitas a nadie. Entonces, eso es muy bonito, tiene mucho trabajo, ¿no? Porque yo me tiro trabajando todos los días en mi vida, ¿no? pero bueno, es bonito y eso es la gente lo que debería tener. Hay una cosa muy importante y es que hoy en día están quitando la ley del esfuerzo, ¿sabes? Antes el que más se esforzaba y tal, por lo menos cuando yo iba al cole y tal, pues el que más se esfuerza tiene un 10, ¿no? Y el que más se esfuerza, sobre todo en el internado, eso nos lo enseñaban muchísimo, el que más se esfuerza, el que mejor se porta, el que mejores notas saca y tal, ese va a poder salir a la calle y todos los jueves va a poder ver una película, ¿sabes? Y el que no, pues ni sales a la calle, te quedas en el estudio, mientras los demás están viendo una película, tú te quedas en el estudio, de leer revistas o de leer libros o tal, nada, el único libro que vas a leer es el de Ciencias Sociales y tal. ¿Qué pasa? Que la ley del esfuerzo ya no la implantan desde pequeños, o sea, ahora no estoy muy bien informado, pero supuestamente puedes pasar de curso suspendiendo no sé cuántas o todas. Entonces, claro, para la persona que está en una clase estudiando y diciendo venga, voy a estudiar, me voy a currar las cosas, tal, ve que el que está a su lado preparándola durante todo el año sin estudiar nada y tal, también va pasando el curso con él y tiene lo mismo que él, dice, joder, pues yo para que voy a gastar cuatro horas de estudio en mi casa cuando pueda estar jugando a la Play como este niño, pues, toda la tarde, ¿me entiendes? Entonces, bueno, yo pienso que es muy importante la educación en cuanto a eso, no, la educación al esfuerzo, al esfuerzo, una educación orientada a esforzar y no regalar las cosas y yo creo que los padres de hoy en día, no los que yo conozco, porque creo que también implantan porque no se han educado de esa manera, pero que ves a muchos chavales que es que ahora todo nos hace daño, tenemos una capita muy fina de aguante. Exactamente, la generación de cristal, la generación de cristal. Entonces, mira, justo la vez. Entonces, una chica que llega, se da un golpe con el coche, se pone a llorar, o un chico que se cae de la bicicleta, se pone a llorar y tal, pues no, no. Yo doy gracias a mi padre que siempre me ha educado en esas cosas, ¿no? Y siempre me ha enseñado a hacer las cosas y desde la comodidad, ¿no? Porque lo hacía él, me enseñaba hasta que un día saltaba y me decía, no, ahora lo haces tú, ¿sabes? Que siempre recordaré el momento de las bicicletas en los pueblos y tal, que andabas pinchando bicicleta cada dos por tres. Ahora las cámaras, creo que hay algunas que llevan un líquido que no se pinchan o tal, ¿no? Pero pinchabas la bicicleta cada dos por tres y tu padre ahí arreglándola, ¿no? Hasta que llegó un día mi padre y me dijo, el próximo pinchazo que tengas te lo arreglas tú, que ya sabes. Y yo, ah, sí, vale, vale, no sé qué. Y tuve el pinchazo. Y al día siguiente ahí seguía el pinchazo y al día siguiente también. Y si quería utilizar la bicicleta me lo tenía que arreglar yo el pinchazo, ¿no? Entonces, eso es la educación, ¿no? Ya sea viene por tus padres o en un colegio o tal. O sea, también doy la enhorabuena al Colegio Episcopal Sagrada Familia de Sigüenza que educan, que flipas y la verdad que no se han educado. Yo pienso, a mí creo que me han educado bastante bien y eso lo tengo bastante agradecido a todos los profesores de ese momento. Pues, queriendo terminar, me gustaría hacer un segundo podcast contigo, hablando, metiéndonos más en el tema de la caza. Sí, yo creo que es que tenemos contenido entre tú y yo para diez podcast. Sí. Y es que aparte me estoy dejando muchas preguntas, pero hay una parte, hay una parte que has dicho que creo que es súper importante que es que ojalá, igual nos toca demostrarle, nos toca no, yo tampoco soy agricultor, pero igual al mundo rural le toca demostrar a la ciudad que es no estar abastecido. Exacto, eso que no se nos escape y es que se llama sector primario por algo, o sea, porque es lo primero, la base de todo. Es que hay un montón, ellos tienen tanto coste y luego hay tanto intermediario para que te llegue a la mesa que no tienen beneficio. Claro, los costes de producción son muy altos y básicamente ellos muchas veces trabajan a pérdidas. Entonces, vamos a ponernos un poco en el lugar de esta gente, del campo, de los agricultores, de los ganaderos, en general del campo, vamos a ponernos un poco en el lugar del campo, creo que es muy importante este tema, o sea, sí estamos en el siglo XXI, pero el campo sigue presente ahí, que no nos olvidemos que es la cuna de todo. Sí, el campo no comes. Entonces, vamos a ponernos en esa situación y a ponernos en el lugar de estos ganaderos y agricultores que muchos días salen de casa sin ganas. O sea, yo, para trasladarlo a la gente desde sus casas, tú no irías a trabajar todos los días por nada, ¿no? O sea, yo voy a trabajar a mi trabajo porque a fin de mes tengo mi nómina, ¿no? Y yo hago las cosas porque luego tienen su recompensa, por así decirlo. Pues, los agricultores tienen el mismo derecho. O sea, a salir a trabajar todos los días de su casa y no al final de ese mes, pero cuando tienen su cosecha y tal, pues, tener sus... ¿Sus recompensas? ¿Por su sudor? Su recompensa, claro que sí. Entonces, ya digo, yo defiendo la agricultura y la ganadería por encima de todo, ya no porque trabaje en el sector o tal, sino ya solo por mis amigos, ¿no? El ponerme en... En su situación. Por supuesto. Y que tenemos que... Que de verdad, que esto que estáis viendo es la punta del iceberg. Es la punta del iceberg. Ayer vi unos vídeos, me acosté tarde y tal, y vi unos reels que la gente intentan taparlo, ¿no? Todos los políticos y tal. No me gusta hablar de política ni quiero politizarlo, pero todos los políticos hablando, intentando tapar, ¿no? Dándole la vuelta a las cosas. Decían que... Es que me hizo mucha gracia ayer. El presidente de Comisiones Obreras decía que... Que estas manifestaciones que no eran de la gente trabajadora del campo en sí, ¿no? Que eran de las empresas de esa gente trabajadora, que él no había visto a ningún trabajador. Bueno, a mí me hubiese gustado que hubiese estado ayer en Aranda de Duero porque todos los amigos que tengo y toda la gente que conozco eran trabajadores del campo en sí. Sin más. O sea, estarán como autónomos, sí, pero ellos no están explotando a nadie y ninguno en el campo es explotado, ¿no? Y me parece un poco una falta de respeto y una vergüenza y aquí, perdona, pero me pongo un poco más serio, me parece una vergüenza que desprestigien así a todo lo que están haciendo, ¿no? Me hacía también mucha gracia que decía que era una multitud minotaria... ¿Cómo se dice? Que había poca gente. Poca gente minoritaria, ¿vale? y que, pues eso, que había poca gente y que nada, que eso no era nada, ¿no? Cuando está en toda Europa, en España, está empezando ahora, o sea, que es que está empezando ahora, que esto es solo el principio, que han cortado autovías, han cortado pueblos enteros y es solo el principio, creedme que es solo el principio. Entonces, claro, que lo intenten tapar de esa forma, en verdad a mí me... Me dejaron entrar además a ciudad. Creo que vi una cosa que, además de una manera bastante brutal, cogieron a un agricultor que había metido su tractor y le tiraron al suelo entre seis policías. Sí, tío, de verdad, que todos tenemos derecho a... Claro, la gente ya está viendo lo que está pasando en Alemania y entiendo que a nuestros políticos les puede dar miedo lo que pase, pero es que miedo es lo que están pasando ellos en el campo. Además, siempre, cuando se hizo la manifestación de la caza aquí, en el 2023, ¿fue? ¿O era 2022? 2022. El 2022 y tal, la gente a la que siempre han llamado paletos o sin educación o tal, que es la gente de los pueblos, nosotros nos juntamos aquí un montón de gente en Madrid el año ese y no hubo ningún altercado ni nada. Luego lo taparon las noticias como quisieron porque parece mentira y parece que hay que liarla, ¿no? Para que salgan las noticias y no te lo tapan todo. Como la lían los otros sitios. Exactamente, como la lían otras veces en otras manifestaciones que, en mi opinión, no son tan importantes como estas, ¿no? Y la lían y salen en televisión y te lo repiten y una y otra y otra y otra. Y bueno, y ahora con esto que es gente educada, porque yo ayer estuve en la manifestación y es gente educada, la gente hablando de sus cosas, quejándose tal, e intentaron entrar en Madrid el vídeo que hablábamos de ayer y tal, intentaron entrar por las buenas que la Guardia Civil les iba a guiar y tal y no sé qué y como que al final les dijeron que no y dijo una agricultura enfadada, bueno, pues si no va a ser así con educación y tal, pues al final será por las malas porque es que nos obligáis y ya te digo, o sea, están intentando hacer las cosas bien y aún así se les meten hachazos el vídeo que has dicho de ayer que viste como seis policías cogeran a un agricultor y tal, ¿no? y todavía les comentamos que dicen, algo haría y cuando se quejan por bruta policial en otras cosas todos los comentarios ¡guau, pobrecito! No sé qué pero el agricultor algo haría, ¿no? Entonces, yo creo que basta ya basta ya de maltratar al campo de esta forma, de maltratar a la gente de los pueblos porque al final un día se van a hartar y la ciudad lo va a sufrir, o sea, es que es una conexión directa campo-ciudad y como eso reviente ¿se van a acordar? Yo, mira, voy a finalizar creo que con una frase que es que cada día estamos perdiendo el campo Cada día estamos perdiendo el campo, eso es. Cada día estamos perdiendo el campo de una manera brutal y siento ser tan pesimista pero es que es si hay un levantamiento de esta manera es por unas razones muy obvias que quieren esconder, que nos están escondiendo y que deberíamos de ayudar mucho más a la agricultura. Lo hablábamos en el podcast con nuestro amigo y cocinero Alejandro Alejandro Perramama de verdad involucraros gastar un poco más de tiempo en hacer una compra más orgánica joder ir a los proveedores ir a los pueblos viajar a los pueblos comprar ahí gastar el dinero que tanto os cuesta a vosotros no en un viaje raro o en un viaje fuera de España investigar vuestro país comprender a la gente no es de verdad que hay un 10% que vive en el campo y un 80% en la ciudad que es el 80% de la ciudad no solamente se tiene que ir al monte para hacer trekking y luego volver a bajar a la ciudad joder gastar un poco de tiempo en comer en disfrutar en iros a los mercados que hay en eso en todos estos pueblos que todas las mañanas hay mercado comprar ahí esos alimentos frescos joder que eso es lo más bueno que eso además no tiene prácticamente pesticidas o lo que tiene son partes naturales invertir lo que tanto cuesta ganar en nuestro país en el agricultor en el ganadero dejar de comprar tanta bandejita ir al charcutero en la ciudad ir a la pollería que es lo que hacían nuestros abuelos exacto y luego sobre todo si la gente tiene oportunidad de los fines de semana moverse y tal pues lo que tú dices de esta comunidad autónoma o de esta provincia que es típico ir a visitarlo los jamones pues me voy a ir a comprar un jamón a tal sitio o que es por la miel pues me voy a ir a tal sitio haces turismo compras directamente a la persona que lo está produciendo te quitas el intermediario te metes en queserías al lado de Madrid si sois de Madrid al lado de Madrid en la sierra hay un montón de queserías fantásticas y habláis con la persona o sea involucraros no todo es Instagram no todo lo que cuenta un tío no es el TikTok de verdad nos están fundiendo el cerebro el campo al final se muere y si salimos a la calle es porque se muere o sea no es por hacernos un favor a nosotros mismos es porque el campo se muere y hay una competencia desleal ya entraremos más en ello en siguientes podcast o tal si quieres pero hay una competencia desleal en la cual los agricultores aquí tienen que utilizar una serie de químicos que aquí los otros están prohibidos y en otros países lo utilizan los que están prohibidos aquí entonces claro te pueden enviar el tomate de Marruecos a por decirte un ejemplo a un euro el kilo mientras que aquí en España cuesta dos pero claro es que los costes de producción aquí son más altos yo sinceramente por mucho que digan los franceses prefiero el tomate español que decían que el tomate español no sabía nada y tal pues a mí sí que me sabe me sabe el tomate español y todo el producto del campo entonces sí que es verdad eso hay que salir de la ciudad conocer campo involucrarnos meternos que en los pueblos no comemos o sea a mí viene alguien a verme y no de verdad no le como le doy de comer no le como entonces vamos a animarnos un poco y tal y ya simplemente para matizar me gustó mucho el ejemplo que puso creo que fue Saray Blanco ¿no? del mundo de la caza y tal pues que al final vas a a un pueblo ¿no? que vive del turismo y tú vas a hacer un rececho al corzo y tienes que estar pues en una casa rural o en un hotel obviamente bueno tú lo sabrás mejor que te mueves más yo al fin y al cabo vivo en el pueblo pero si vas a una casa rural o o a un hotel dos días pues obviamente no te vas a llevar tu comida aquí de Madrid ¿no? pues te vas a comer a un restaurante típico de la zona o tal interactúas entonces al final es dejar dinero en los pueblos y la gente vive de ello que los pueblos no son solo agricultura y ganadería también es restauración hoteles casas rurales entonces que invertamos nuestro tiempo en salir al campo y vivirlo de verdad exacto que de verdad no cae en saco vacío o sea chicos no cae en saco vacío por favor el campo eso muy importante pues Javi tío qué maravilla haberte tenido qué maravilla vosotros no coño y una oportunidad muy chula de verdad vuelvo a decir que Javi tiene un par de cojones que está viviendo en el campo que es joven y de verdad que os lo dice que se puede y que arriesgaros si tenéis un poquito de ganas investigarlo por lo menos hablar con la gente y coño que viva que viva el campo y que viva la caza exactamente que viva el campo que viva la caza que la gente se anime de verdad que vivan que vivan lo que hemos hablado antes eso es que vivan bueno señor pues hasta la siguiente hasta la siguiente muchísimas gracias gracias a vosotros cerramos el podcast la siguiente junto al fuego creo que tengo un par de chicos interesantes también que vamos a meter y voy a intentar seguir con el mundo rural ¿vale? así que nada nos vemos en el siguiente episodio junto al fuego